Nueve días muy duros, estamos trabajando mucho, pero la verdad que estamos muy bien, estamos mejorando cada día, físicamente estamos cada día mejor y mentalmente también, que es lo más importante y vamos a seguir así que estamos haciendo una muy buena pretemporada. Son los más importantes porque hacemos el trabajo que no podemos hacer durante la temporada, porque luego tienen muchos partidos y ya no tenemos mucho tiempo para entrenar, por eso que tenemos que entrenar fuerte en estos días para estar bien y aguantar toda la temporada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Bien! Después de entrenar y dormir un poco ahí y es lo que hay y luego recuperamos ahí un poco con los fisios y luego ya entrenamos de nuevo y luego por la noche intentar dormir un poco más temprano porque luego en el otro día ya vamos a entrenar nuevamente y por lo menos es lo que yo hago y pienso que casi todos hacen lo mismo. Muy feliz por la temporada pasada principalmente por el final de la temporada que he estado muy bien he jugado muchos partidos metí goles y asistencia he demostrado mi mejor versión de fútbol y bueno espero ahora en esta temporada hacer lo mismo que yo hice en la temporada pasada al final y hacer eso durante toda la temporada. ¡Training done! ¡See you in Los Angeles! ¡Chao, chao!